La idea que tenemos es tomar contacto, estamos en un proceso que hemos tenido en alguna reunión anterior, no con los empresarios, sí con algunos responsables de escuelas que trabajan también con oficios y bueno, está todo vinculado con las actividades que se desarrollan desde la Universidad Barrial, que es tratar de capacitar gente para el trabajo, fortalecer esa parte de la Universidad Barrial que es la capacitación en oficios. Así que bueno, hoy vamos a tener reunión con algunas personas representantes de la industria de Río Cuarto, va a estar también el director de una escuela secundaria que está muy vinculada a los oficios, el Colegio Da Vinci, y bueno, vamos a estar gente de la Universidad, la Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de Extensión, tratando de establecer los primeros vínculos. Me interesa mucho dar algunos cursos de soldadores, por ejemplo, o de algunas de estas actividades que son requeridas en el medio y que puedan tener salida laboral las personas que los cursan. Entonces, bueno, esas son las actividades que vamos a hacer hoy, ver la posibilidad de firma de convenios, de protocolos y ya de largar actividades. ¿Y cómo se avanza justamente en las actividades de la Universidad Barrial? Bueno, la idea es sostener, sostener la estructura, es una estructura muy interesante, sí, seguramente con un perfil más vinculado a lo que es la formación para el trabajo, que no quiere decir que no haya existido esto, pero sí fortalecer. La Universidad Barrial en su inicio fue pensada con cuatro áreas, una de ellas estaba muy fuertemente orientada hacia lo que fuera la capacitación laboral. Bueno, esa va a ser probablemente el área más donde pongamos más énfasis en nuestra gestión. contribuir a la formación que necesitan fundamentalmente los jóvenes para trabajar en diferentes actividades. Por eso es que estamos tratando de tomar contacto con empresarios que estén interesados, hacer acuerdos, compartir responsabilidades, costos también si es necesario y que también haya compromisos, ¿no es cierto?, después de tomar a las personas que se capacitan. Y a partir de estos convenios, estos nuevos acuerdos que se pueden establecer con empresarios, ¿las nuevas capacitaciones se estarían poniendo en marcha en la segunda mitad del año? Lo vamos, hoy va a ser una, probablemente tengamos ya un primer avance de esto, seguramente, seguramente estamos a una semana del receso académico de la universidad, entonces, bueno, estamos pensando todo para el segundo semestre, ¿no?